Música Teníamos un retrato hablado que efectuó un policía, este policía nos dio la clave para que se divulgara ese retrato hablado en los diferentes medios de comunicación y la misma policía empezará a trabajar en la investigación. De esta manera, en un puesto de control, la Policía de Tránsito y Transporte logró identificar una persona muy parecida a la que teníamos en el retrato hablado. Esta persona se colocó a disposición de las autoridades de policía judicial y evidentemente el muchacho que se llama Javier Gregorio Torres James evidencia que sí fue efectivamente el que colocó el artefacto explosivo al lado de las instalaciones del GAU. Javier Gregorio Torres James